Listo, buenos días a todos. Ya tenemos un buen quórum para arrancar. La presentación del día de hoy, no sé si muchos de ustedes estuvieron en la del miércoles pasado, que pues estuvo mucho más concentrado en temas macroeconómicos y la caracterización de lo que representa el choque del coronavirus para nuestra economía y nuestros mercados. En esta ocasión, como se detalló en la invitación del webinar, pues vamos a estar conversando sobre lo que ha implicado el contexto actual, particularmente para el mercado de renta fija local, para los activos de deuda. Y también empatando ese contexto y ese escenario que tenemos con el impacto o efecto que ha tenido sobre los fondos de inversión colectiva. Entonces, la parte, digamos, la caracterización del efecto sobre los activos de renta fija, la voy a hacer yo, una presentación de unos 20, 25 minutos máximo, para después darle la palabra a Arnoldo Casas, director de inversiones de gestión de activos para Colombia de Credit Corp Capital, que pues les estará comentando sobre el contexto que han atravesado las FICs en todo este escenario del coronavirus y los choques externos e internos que representa para nuestra economía. Entonces, sin más preámbula, les voy a compartir de una vez la presentación. Un segundo. Listo, creo que ahí ya se ve. Esta presentación, mi parte de la presentación otra vez va a ser de algo de alrededor de 20 minutos aproximadamente, un poquito más tal vez. Y en esta ocasión quise como caracterizar de manera gráfica y en la manera más sencilla posible cómo ha sido el choque que hemos tenido sobre nuestros activos de renta fija en lo corrido este año y en particular desde finales de febrero pasado en medio de este contexto global tan desafiante. Entonces, arrancamos acá con el título de negociación de la deuda soberana de Colombia con vencimiento en 2028, el test de abril del 2028, que como pueden observar ha presentado un incremento sin precedentes en su tasa de negociación desde finales del mes pasado. Ese muro que se ve ahí, según las personas que tienen mucha experiencia negociando este tipo de títulos y en este tipo de mercados, pues es sin precedentes, la verdad, 316 puntos básicos de incremento en el título a ocho años de nuestra deuda soberana, pues es una velocidad brutal de desvalorización de los activos en general de renta fija. Si uno ve toda la curva a lo largo de todos los vencimientos de los activos de renta fija, tanto pública como privada en Colombia, pues han presentado movimientos muy similares al que están viendo ahí en pantalla. Entonces, quiero más adelante, les voy a mostrar con un diagrama que ha caracterizado ese muro o esa subida tan fuerte y sin precedentes en nuestro mercado de renta fija. Pero antes de entrar en ese detalle, quiero que vean que precisamente la desvalorización de los títulos de renta fija en Colombia en lo corrido del año han sido tal vez la más fuerte que se ha observado en la región latinoamericana, inclusive comparándolo con países que están un poco más complicados que nosotros en este momento, como Brasil o Argentina, que no está en ese gráfico. Esas barras simplemente muestran el aumento o disminución, en el caso de los países desarrollados, de las tasas de negociación en puntos básicos de los títulos soberanos a 10 años. Como pueden ver, ahí Colombia está en el extremo derecho, con la mayor desvalorización en lo corrido de este año del mercado de renta fija en la región latinoamericana. Y eso se explica en gran parte porque Colombia, a diferencia de Perú, por ejemplo, y de Chile, está sufriendo no solo el choque del coronavirus, sino también el escenario subsecuente que resultó en el colapso de los precios internacionales del petróleo, en parte por la menor demanda global y el colapso del comercio internacional de la materia prima, sino también por una guerra de precios y participación de mercado que están empleando en este momento grandes jugadores de producción petrolera a nivel mundial como lo son Arabia Saudita y Rusia. Algo de lo que ya hemos hablado bastante tal vez. Entonces, les comentaba que quería un poco desmenuzar esta subida tan fuerte que han tenido las tasas de interés tanto soberanas como de deuda privada en Colombia en lo corrido de este año. Y para hacerlo, para desmenuzar e intentar entender un poco por qué se ha dado semejante magnitud de subida en las tasas de interés, es que precisamente quiero traer acá a consideración y a mostrarles usualmente la estructura que uno analiza de una tasa de interés de un título de deuda, ya sea privada o soberana, su composición, qué características o qué factores componen en esas tasas de interés. Entonces, esa barra consolidada que está ahí, ese 8.4% es hoy a lo que se está negociando un título a 10 años de deuda soberana del país. Y hay dos grandes factores o componentes que estructuran esa tasa de interés. Y es primero una tasa nominal libre de riesgo, que es la barra gris que está ahí abajo. Esa por convención y por consenso de los mercados globales, usualmente es la tasa de corto plazo del tesoro norteamericano, del gobierno gringo, a lo que se le presta a tres meses, seis meses o máximo un año al gobierno norteamericano. Y el resto, que es el grueso de nuestra tasa de interés, es la prima de riesgo o el rendimiento adicional que un inversionista le va a pedir al gobierno colombiano para prestarle plata al país o al gobierno nacional, que también es conocido en términos generales como el spread o la diferencia entre nuestra tasa de interés o nuestro costo de financiamiento versus el costo de financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Esto, otra vez, es más para mostrarles de manera gráfica y sencilla los componentes o las razones por las que nuestras tasas han subido tanto en lo corrido de este año. Tal vez sin estar entrando demasiado en una rigurosidad técnica sobre la composición de las tasas de interés. Pero esa prima de riesgo en Colombia o en general en cualquier emisor de deuda diferente tal vez a los países desarrollados, a los gobiernos de los países desarrollados, se puede dividir en tres grandes grupos, esa prima de riesgo en tres grandes grupos, en tres grandes factores. Y hoy en esta ocasión me voy a concentrar en los dos de la mitad, en el riesgo de liquidez y en el riesgo de crédito. Otra vez para entender por qué estamos en el nivel de tasas que estamos hoy en día y por qué ha subido de manera tan acelerada la negociación de nuestros títulos de deuda. Entonces arranco con la parte de riesgo de crédito. Naturalmente cuando un emisor de deuda ya sea soberano o corporativo tiene un balance mucho más deteriorado o que se ha venido deteriorando en el tiempo, pues es más riesgoso y por consiguiente al ser más riesgoso los inversionistas y en general los prestamistas van a exigirle una mayor tasa de interés, una mayor tasa de retorno por cuenta de ese mayor riesgo que están adquiriendo al prestarle la plata. Entonces ahí vamos a entrar a evaluar qué es lo que ha pasado en la perspectiva del riesgo de crédito de Colombia en general desde la perspectiva soberana recientemente por cuenta de este contexto que tenemos de coronavirus y el colapso de los precios del petróleo. Entonces naturalmente es un deterioro importante en esa calidad crediticia del país y de hecho ayer salió una noticia negativa en este frente sobre la calificación soberana que otorga Standard & Poor's al gobierno de Colombia. Precisamente lo que intenta capturar una calificación soberana en términos generales es el riesgo de crédito de un emisor de deuda, es decir, la probabilidad de que yo en el futuro pueda pagar de manera digamos correcta las obligaciones que estoy adquiriendo con mis acreedores de deuda. Ayer lo que salió de Standard & Poor's fue que recortaron la perspectiva de la calificación de Colombia de estable a negativo sobre nuestra calificación triple B menos, lo cual es negativo porque estamos, podríamos estar al borde o estamos al borde de perder el estatus de grado de inversión por por cuenta de esa agencia calificadora Standard & Poor's. Entonces ya sin más preámbulo entro al contexto de lo que ha representado el deterioro de la calidad de crédito del país, del gobierno nacional en general. El primero es pues el choque del coronavirus y esta es una situación que no solo está enfrentando Colombia sino prácticamente todos los países del mundo. es que el coronavirus representa unas presiones gigantescas y tal vez sin precedentes sobre la actividad económica global en la medida en que es un detenimiento súbito de las cadenas globales de valor, del consumo privado, del consumo discrecional de las familias, de la inversión privada también a un ritmo y con una velocidad. Otra vez que no tiene precedentes, de esto pues ya hemos charlado bastante, naturalmente pone presiones en el corto plazo sobre el crecimiento del PIB y ahí lo que simplemente quiero ilustrar es que naturalmente los ingresos del gobierno que pues es el emisor principal de deuda a nivel nacional se van a ver deteriorados en el muy corto plazo por las fuertes presiones en la actividad económica. Como pueden ver ahí en esa gráfica hay una relación muy cercana con el crecimiento real de la economía y también el crecimiento real de los ingresos tributarios del gobierno que es pues la mayor proporción de ingresos que tiene el Estado en todos los países del mundo. Y el tema es que en el corto plazo pues vamos a tener presiones significativas sobre la actividad pero pues la incertidumbre más grande está de cara al 2021 y en los próximos años en el sentido en que las medidas que se están tomando en ámbito fiscal y monetario en Colombia y en todos los países del mundo no sabemos aún si van a ser lo suficientes para que una vez salgamos del choque del coronavirus y de las medidas de confinamiento de cuarentena pues vayamos a tener condiciones económicas y macroeconómicas lo suficientemente sólidas para presentar una recuperación relativamente estable de cara al futuro. Esa es la gran incertidumbre pero en el muy corto plazo pues naturalmente los ingresos tributarios del gobierno se van a deteriorar y como mis ingresos se deterioran naturalmente mi capacidad de pago para honrar mi deuda también en el largo plazo pues también se deteriora y eso pues explica en parte la subida de las tasas de interés de todo el mundo prácticamente diferente a los países desarrollados grandes como Estados Unidos Alemania Japón etc. Pero otra vez esto lo está sufriendo todo el mundo en la característica particular de Colombia y lo que en realidad a nuestro juicio explica por qué la subida de las tasas de interés del país ha sido mucho más fuerte que en la de los comparadores de la región es en la coyuntura de los precios del petróleo ¿no? Otra vez de esto ya hemos conversado bastante en presentaciones pues de esto se ha hablado también mucho en prensa en general en los reportes el petróleo está colapsando por dos choques muy profundos muy significativos que es pues primero el detenimiento súbito de la actividad económica global que fue el causante principal de la caída en los precios del petróleo en lo corrido este año estamos cotizando alrededor de 50 entre 45 y 50 dólares por barril en el caso del Brent hace algunas semanas pero llegó el choque de ofertas significativo que fue el rompimiento de las relaciones de la OPEP el cartel de producción petrolera liderado por Arabia Saudita con Rusia se rompió la relación OPEP Rusia que venían digamos esas dos partes venían cooperando desde el 2016 con recortes en la producción se rompió el acuerdo porque Arabia Saudita les estaba pidiendo un recorte adicional de 1.5 millones de barriles por día ya venían con un recorte de alrededor de 2 millones de barriles se rompió la relación y lo que decidió Arabia Saudita en ese momento después del rompimiento de las negociaciones fue inundar el mercado y cobrar un precio mucho más bajito por su crudo para ganar participación de mercado y también potencialmente para sacar de competencia a jugadores de mayor costo de producción como lo pueden ser los de shale oil o esquisto en Estados Unidos entonces eso nos deja en el contexto que tenemos ahí en esa gráfica un colapso de los precios internacionales del petróleo esa gráfica que ven ahí son precios promedio mensuales porque ahí ustedes pueden ver contra el eje izquierdo que ese nivel da algo alrededor por el 35 dólares por barril pero en este momento estamos alrededor de 27 y acá el tema es que las perspectivas yo creo que no son de un rebote al menos parcial en los precios del crudo en el corto plazo en los próximos trimestres la demanda global y la reactivación del comercio internacional pues no es inminente naturalmente primero tenemos que lidiar con contener el coronavirus para después estar pensando en si la dinámica global de actividad se va a recuperar en el corto plazo o este año eso es por el lado de la demanda y por el lado de la oferta naturalmente a todos los países productores o exportadores de petróleo o a la gran mayoría no les es favorable el precio que estamos observando actualmente pero los grandes jugadores como Arabia Saudita y Rusia pues tienen algún compás de espera para tener o observar estos precios por un periodo de tiempo de algunos meses o trimestres entonces las perspectivas es que este año difícilmente vamos a ver precios del petróleo nuevamente alrededor del 50 dólares por barril o 45 y si hay un rebote potencialmente puede ser a ese nivel de 45 no mucho más entonces pues eso naturalmente va a seguir poniendo presiones sobre el gobierno nacional de Colombia pues les recuerdo nosotros como ya vamos a ver en la gráfica siguiente somos bastante dependientes de este sector aún y la línea naranja que está ahí es simplemente la producción local de petróleo de crudo que está alrededor de los 880 mil barriles por día en promedio pues uno esperaría naturalmente que en los próximos meses esta producción en línea con lo que pasó también después del colapso en los precios en 2014 2015 también presente una corrección bajista pues unos campos o varios campos acá en el país seguramente no son rentables con precios del petróleo alrededor de los 27 o 25 dólares por barril la gráfica tal vez más importante en este frente para entender el choque sobre nuestros activos de renta fija es esta que son los ingresos del gobierno nacional central como porcentaje del PIB provenientes del sector petrolero las fuentes de ingresos del gobierno nacional desde este sector son los dividendos de copetrol y los impuestos de renta y demás que reciben de todas las empresas que están en esta actividad esto es incluso sin contar las regalías que se elegieran directamente a las regiones por cuenta de la explotación petrolera y la minería en general pero como pueden observar ahí después del colapso de los precios internacionales del petróleo en 2014 2015 pues el gobierno nacional perdió más o menos el 20 el 25% de sus ingresos en un año determinado o en el pico que tuvimos entre 2012 y 2014 que era equivalente al 3% del PIB en promedio más o menos llega el colapso de los precios del petróleo y naturalmente pues colapsan nuestros ingresos petroleros soberanos tanto por efecto precio por la caída de la cotización del crudo como por efecto cantidad como les había mostrado en el gráfico anterior por una menor producción nacional después de la estabilización de los precios del crudo en parte por la cooperación de la OPEB y Rusia tenemos un rebote también parcial de nuestros ingresos petroleros desde la perspectiva del gobierno a 1.7% del PIB el año pasado eso son más o menos 17 billones de pesos aproximadamente otra vez esto es solo la perspectiva desde el gobierno central no estamos incluyendo regalías que es otra fuente importante de ingresos del gobierno general pero acá para poner un poco de contexto 1.7% del PIB es más o menos lo que se en teoría se logró de recaudo adicional o de ingreso adicional con la suma de las dos reformas de las últimas dos reformas tributarias que hizo el gobierno la del 2016 que subió en tres puntos porcentuales el IVA y la del 2018 que tuvo que volver a ser presentada el año pasado entonces es un golpe significativo que al cabo de dos años perdón al cabo del 2021 muy seguramente vamos a estar alrededor de estos niveles de ingresos petroleros a nivel nacional aquí vale la pena tener en consideración que esto la dinámica de los ingresos petroleros tiene un carácter rezagado con respecto a los precios del petróleo porque los ingresos que tuvimos en 2019 petroleros son dividendos de ecopetrol e impuestos de las compañías petroleras con utilidades causadas en 2018 entonces en 2020 seguramente vamos a tener a seguir teniendo inclusive unos ingresos petroleros altos inclusive más altos que los del 2019 potencialmente pero de cara al 2021 es donde se complica la ecuación y esta es la gran explicación del deterioro del riesgo de crédito del país de cara a los próximos años que se refleja precisamente en esa prima de riesgo de crédito en las tasas de interés que les había mostrado en el diagrama hace un par de diapositivas esto además llega en un contexto bastante complicado para las cuentas del gobierno para las cuentas fiscales esa gráfica que ustedes ven ahí es el endeudamiento como porcentaje el PIB el endeudamiento público del gobierno nacional central y como pueden observar desde el colapso en los precios del petróleo en 2013 y 2014 nuestra deuda como porcentaje del producto interno bruto pues ha subido de manera consistente y relativamente acelerada o acelerada en los últimos 5 o 6 años hasta estar en niveles superiores al 50% del PIB esto pues tiene varios componentes uno pues los menores ingresos que se observan desde el sector petrolero hace que el gobierno tenga que recurrir un mayor endeudamiento pues si la carga de la deuda sube naturalmente y el otro es que la deuda externa como está en dólares o en una moneda extranjera con nuestra depreciación cambiaria por cuenta también del colapso de los precios del petróleo al pasar esa deuda a pesos pues también se sube la carga de la deuda muy seguramente en los próximos años a pesar de que había expectativas de que al menos esta deuda se estabilizará en niveles similares a los que tenemos hoy tal vez un poquito por encima potencialmente puede seguir subiendo el gran problema es precisamente la noticia que salió ayer de Standard & Poor's en la que le dijo al gobierno que espera que este indicador de deuda no siga incrementándose mucho en los próximos años de lo contrario o en los próximos meses incluso de lo contrario pues va a tener que tomar la decisión de recortar la calificación lo cual puede ser nefasto para Colombia perder el peldaño del triple B menos hacia el W más porque implicaría perder el grado de inversión que tiene repercusiones que ya vamos a ver adelante con el tema de liquidez esto en el corto plazo y saliéndome un poquito del tema le ata un poco las manos al gobierno nacional para enfrentar el choque del coronavirus ahorita hay un consenso global sobre que hay que hacer las medidas que sean necesarias cueste lo que cueste para hacerle frente a la crisis de salud pública actual y evitar una depresión económica en el corto plazo y también potencialmente una crisis humanitaria entonces el gobierno pues va a tener naturalmente por la amenaza estándar por su menor capacidad de gasto entonces en general deterioro el riesgo de crédito de manera importante para el gobierno nacional por cuenta del menor crecimiento económico esperado que representa el choque del coronavirus y la caída en los precios del petróleo también y el efecto mismo de la caída de los precios del petróleo sobre las cuentas fiscales del gobierno entonces acá entramos al segundo factor que ha explicado la subida la muy fuerte subida de las tasas de interés de nuestro mercado de renta fija tanto en deuda pública como en deuda privada que es la liquidez del mercado los inversionistas también exigen una prima adicional a los emisores a los emisores de deuda que esta franja que les pongo aquí dependiendo de la liquidez del título que estén adquiriendo es decir que tan fácil pueda yo dependiendo del título de deuda que yo esté comprando venderle una contraparte esa inversión o ese título de deuda en caso de que yo tenga que salir o necesitar los recursos líquidos entonces la medida en que un mercado sea más pequeño menos profundo con menores volúmenes de negociación pues esa prima de liquidez va a ser más amplia el mercado más profundo y más líquido del mundo naturalmente es el de los tesoros norteamericanos ese riesgo de liquidez pues puede ir cambiando a lo largo del tiempo dependiendo de la coyuntura y dependiendo de la situación y en la coyuntura que hemos tenido en las últimas tres semanas pues esto se ha ampliado de manera significativa con el disclaimer o la aclaración que es tal vez la conclusión de esta parte de la presentación esto es un choque temporal que esperamos que sea temporal y que se corrija hacia adelante entonces el primer gran choque de liquidez que tenemos a nivel mundial desde la perspectiva de los mercados emergentes es la salida de flujos de portafolio de manera histórica por parte de inversionistas extranjeros desde nuestros mercados desde el latinoamericano Europa emergente Asia emergente África todos los países emergentes están sufriendo flujos de salida de los inversionistas extranjeros a ritmos sin precedentes inclusive ahí lo que ven en esta gráfica son precisamente los flujos acumulados en número de días en diferentes choques en apetito por riesgo en la historia reciente en los mercados financieros tenemos una desaceleración de China en 2015 una subida de tasas de interés o la señal de subida de tasas de interés por parte de la FEDE en 2013 y la crisis financiera global de 2008 2009 lo que estamos observando en este momento por cuenta del coronavirus no se compara con lo que tuvimos inclusive con la gran crisis financiera global del 2008 2009 ahí vale la pena hacer un par de aclaraciones con respecto a lo que son las características de estos flujos de salida estas características son pues aversión al riesgo generalizada yo salir de mercados riesgosos como los mercados emergentes para posicionarme en Estados Unidos o potencialmente en deuda soberana europea el deterioro en el riesgo del crédito en general puede generar salidas de posiciones estructurales de inversionistas que llevan hartos años acá en el país o que esperan estar también en harto tiempo posicionados en deuda soberana en Colombia por cuenta de lo que ya hablamos en la sección anterior de la presentación y otro que es muy importante que es liquidación de posiciones pasivas y me explico en los últimos 15-20 años se ha incrementado de manera significativa un estilo de inversión a nivel global en los mercados financieros que es montar fondos de inversión que repliquen índices representativos de mercados particulares como por ejemplo el Colcap acá en Colombia en el mercado de acciones hay muchos índices a nivel global en cuantos mercados a ustedes se les ocurran y pues hay un par o si un par de grandes índices de deuda soberana emergente a la que le hacen seguimiento muchos fondos entonces hay inversionistas que meten plata en esos fondos y que de manera indirecta están ganando exposición en Colombia dependiendo de la ponderación de Colombia en ese índice entonces esos inversionistas también sacan su plata de esos fondos esos ETFs se llaman y por consiguiente el gestor del fondo que hace una inversión pasiva indexándose a la composición del índice también tiene que sacar la plata de todos los países emergentes por igual esto pues naturalmente se ha observado en Colombia de manera importante estas son las compras netas de test de deuda soberana por parte de los inversionistas extranjeros acumulado en 12 meses desde el 2010 2011 como pueden observar el apetito por el mercado nacional se deterioró de manera importante el año pasado pero sobre todo lo que se ha observado recientemente ha sido sin precedentes con datos que nos proporciona el Banco de la República en lo corrido del mes de marzo los extranjeros han vendido más de 3 billones de pesos en el neto de test eso es una venta muy muy fuerte en términos mensuales nunca se había visto un flujo de salida tan fuerte por parte de los inversionistas extranjeros y va en línea con lo que les mostraba en la en la lámina anterior esto porque es riesgo de liquidez porque estamos en un momento en el que gran cantidad o gran proporción de los participantes del mercado están con una tendencia instaurando una tendencia de liquidación de sus posiciones están vendiendo los activos riesgosos a un ritmo acelerado entonces todo el mundo quiere vender pero no encuentran contrapartes que le pongan el pecho al tema o que compren esos activos que todo el mundo está queriendo vender esto yo les mostré las perspectivas desde los inversionistas extranjeros que son una porción importante de nuestro mercado pero también se ha visto una salida muy fuerte de jugadores del sector real que tienen inversiones en los mercados de renta fija a través de fondos particularmente en nuestros mercados usualmente pues ustedes yo creo que sabrán más de eso que yo pues para cubrir nos imaginamos que es para cubrir los potenciales deterioros en el flujo de caja que se esperan en los próximos meses por cuenta del coronavirus y las medidas para contenerlo ¿no? entonces pues vuelvo a mi diagrama esto tanto el riesgo de liquidez básicamente la posición de que todos los participantes del mercado están queriendo vender y los pocos que potencialmente están comprando pues van a exigir una prima o una tasa de interés bastante más alta ampliando esta franja de este factor de la tasa de interés este compuesto y el riesgo de crédito pues también ya lo repasamos con el deterioro de los ingresos del gobierno y por consiguiente de su capacidad de pago de la deuda por cuenta del menor crecimiento económico y de la caída o el colapso de los precios internacionales del petróleo vuelvo entonces nuevamente y con esto cierro para darle la palabra a Arnoldo a la gráfica que les había mostrado al principio este es tal vez el título de deuda soberana de largo plazo más líquido del gobierno nacional o uno de los más líquidos esta subida que vimos acá a nuestro juicio de 316 puntos básicos en cuestión de pocas semanas otra vez esto fue una subida histórica en la tasa de interés pues tiene un compuesto de riesgo de crédito como les había mostrado en una parte de la presentación y también del choque en liquidez que representan el corto plazo que todo el mundo quiere estar vendiendo los títulos y nadie quiere estar comprando esta corrección reciente también muy material también muy rápida a nuestro juicio responde es un poco más a la corrección de los riesgos de liquidez y no tanto a los riesgos de crédito que son mucho más estructurales del gobierno nacional y en general de la economía colombiana y otra vez les había comentado que estos choques de liquidez usualmente tienden a ser temporales y acá entró a consideración también una medida muy importante que anunció el Banco de la República a principios de la semana de esta semana el lunes festivo de hecho que fue la compra directa en el mercado abierto de títulos de deuda privada por primera vez en la historia y también está haciendo compras importantes directas en el mercado de deuda pública esto es básicamente para proveer al mercado de liquidez para jugar como una contraparte importante del mercado en medio de las crecientes o permanentes posiciones de ventas netas por parte de diversos participantes del mercado hacia adelante muy seguramente si tuvimos un salto o un cambio estructural en el nivel de tasas de la deuda soberana en general de la renta fija del mercado de renta fija de nuestro país por principalmente el mayor riesgo de crédito entonces como el choque ha sido muy rápido en cuestión de semanas nos cambió totalmente la perspectiva de la economía global y de la economía colombiana en particular decir en qué nivel se va a estabilizar los títulos de renta fija pues en este momento es muy difícil porque va a depender en gran o a nivel general en la función de reacción del gobierno en cómo va a ser el gobierno para uno seguir implementando la política de choque al coronavirus y dos en cómo va a compensar parcialmente los ingresos que se van a perder casi que de manera estructural por cuenta del sector petrolero por el colapso de los precios del crudo a nivel internacional seguramente va a tener que recurrir a reestructuración de gastos si es posible políticamente a una nueva reforma tributaria de pronto y ojalá tal vez el aspecto positivo de estas situaciones que de pronto los incentivos del congreso y del ejecutivo y en general de los encargados de la política económica pueden estarse alineando en estos momentos de alta presión para sacar reformas estructurales pendientes en el país como la pensional la laboral y una misma tributaria también de carácter más estructural entonces la estabilización pues dependerá mucho de la función de reacción del gobierno pero si queremos que esta corrección es un alivio importante que representa un alivio también en el choque de liquidez que tuvimos recientemente uno no esperaría pues en ausencia tal vez de una gran depresión mundial que volvamos a tener unas nuevas presiones significativas al alza como las que hemos tenido recientemente con eso cierro mi parte de la presentación entonces le doy ahora la palabra a Arnoldo para que continúe con su perspectiva desde el lado de los FICS perfecto Camilo muchas gracias yo si para poder Camilo podría dejar de compartir la pantalla para poder presentar listo listo muchas gracias pueden ver la presentación ahí si acá se ve la que dice fondos de inversión colectiva en Colombia ¿cierto? Sí sí esa es la que se está viendo listo perfecto bueno muy buenos días a todos muchas gracias Camilo por la presentación creo que es bien completa sobre la situación y el diagnóstico del tema de tasas de interés yo en esta corta intervención lo que quiero hacer es una aplicación un poquito un poquito más real de lo que viene significando esto para los fondos de inversión colectiva y también de pronto ponerle en todo este contexto unas consideraciones reales sobre lo que es la experiencia en la renta fija muchas de las de las de los argumentos y de los hechos que menciona Camilo impacta mucho la valoración a precios de mercado y yo creo que uno de los factores más importantes para tener en consideración en todo este contexto es que el incremento no cambia la relación contractual que tienen los instrumentos de renta fija y yo quiero iniciar la presentación haciendo eso porque a veces todo el mundo sale y se pone nervioso en esta coyuntura y quiero ser muy claro en que en los instrumentos de renta fija de corto plazo yo creo que el riesgo es mínimo mínimo y porque es mínimo porque toda esta coyuntura cuando se suben las tasas de interés y sobre todo los instrumentos de deuda pública en el caso colombiano ese es el punto de referencia para la valoración de todos los activos que existen en la economía el que sea incluyendo las inversiones inmobiliarias entonces si esa formación de precios es cierta hoy el nerviosismo que trae el incremento en los precios de la deuda pública tendría también implicaciones en lo que van en las empresas que la bolsa haya reflejado eso la bolsa ha caído pero también debería tener impactos en lo que valen nuestros apartamentos en lo que valen nuestras casas en lo que valen muchas cosas porque es la manera como se valoran todos los activos en la economía y a pesar digamos de esa situación creo que hoy si nosotros hiciéramos el ejercicio de valorar nuestra vivienda propia después de un incremento en 300 puntos básicos de la tasa de interés nuestros inmuebles en valor contable todos valen menos y no por eso debería uno salir corriendo al mercado a tratar de liquidarlos que es un poco lo que pasa en toda esta coyuntura en lo que ha venido ocurriendo en términos generales en la renta fija en Colombia la relación contractual si uno tiene una inversión si uno tiene un apartamento en este momento colocado en el mercado y lo tiene en una tasa de arrendamiento y la persona que vive ahí le sigue pagando el arrendamiento el inmueble no vale menos por eso seguramente por una coyuntura de mercado puede que haya momentos buenos momentos malos pero eso no obliga a ninguna persona de ninguna manera a decir hoy porque los testes subieron 300 puntos básicos tengo que salir enloquecidamente a liquidar mi apartamento porque vale menos porque si yo valorara en mi contabilidad ese inmueble a las tasas de hoy y a como están los precios de los activos hoy en los mercados pues esa no es la razón eso es lo que está pasando un poquito en la renta fija y es lo que viene pasando en Colombia entonces con esa muy breve introducción yo empiezo mi intervención yo quiero son cinco láminas nada más y voy a tratar de iniciar por una muy clara que es ponernos en contexto qué pena si para algunos voy a hacer una presentación muy muy básica pero a veces entender las cosas desde lo básico lo sitúa uno y también le da uno la tranquilidad suficiente pues para para esa lámina que ustedes ven ahí es la fotografía desde arriba de lo que es el mercado de capitales en Colombia y lo que vemos ahí son dos agentes principales que ahí ustedes lo pueden estar viendo unos que son los fondos de inversión colectiva el otro gran agente que son los bancos un canal comunicante que es el mercado de capitales que es donde negociamos todos los días los bonos las acciones y los sedes también un actor que gobierna o regula digamos toda la actividad financiera que es el banco de la república que es el banco de bancos en principio y unos actores que son inversionistas ahí estamos todos nosotros de forma directa indirecta querámoslo o no lo queramos estamos como a través de los AFPs estamos a través de los fondos de inversión colectiva estamos de manera individual porque el inversionista puede ir al banco y comprarse un TNT o puede comprárselo de manera indirecta a través de un fondo de pensiones o también comprárselo a través de un fondo de inversión colectiva hay mucho camino para el inversionista para entrar en todo este ejercicio esta es la fotografía grande que está pasando en este momento como para que lo tengamos en consideración ahí arribita aparecen esos dos temas que la verdad sobre eso poco voy a yo a hacer digamos comentarios pero sabemos que está el coronavirus y al mismo tiempo del coronavirus y las medidas de confinamiento vino un evento geopolítico que es un conflicto entre dos países que impulsó el precio del petróleo a la baja y espero no estar siendo muy poco formal en esto pero los problemas geopolíticos se solucionan como se solucionan la gran mayoría de los problemas con un tinto con una bebida con una sentada en la cual las personas se ponen de acuerdo y el tema del petróleo eventualmente tiene que solucionarse entonces para nosotros el tema es temporal esto impactó la psicología de los agentes como lo menciona Camilo e inmediatamente lo que ha venido pasando en este gran mercado de capitales es que la gente los inversionistas que estaban en los fondos de inversión colectiva salieron de manera inmediata a liquidar inversiones de los fondos de inversión colectiva con lo cual de este sistema salieron 20 billones de pesos y a través de los mismos inversionistas el canal o el accionar natural es ir y ponerlos nadie se puede llevar la plata a una bóveda ni se la puede llevar para la casa eso tiene que residir en el mismo sistema entonces 20 billones que estaban en los fondos de inversión colectiva hoy en día pasaron por este mismo canal y se fueron a los bancos nosotros como fondos de inversión colectiva compramos los mismos CDTs entonces en el círculo total de cómo funciona el sistema los CDTs que pasaron acá se tuvieron que vender la plata fue hacia los inversionistas los inversionistas depositaron esos recursos en los bancos y hoy en día los bancos tienen una caja más grande de la que pueden tener y en el corto plazo no hay un crecimiento de la cartera tan acelerado por la misma situación en la que estamos y los bancos los depósitos que se crean en estas instituciones tienen que encontrar un camino en el mundo de las inversiones y el mundo de las inversiones o es la cartera o son los instrumentos públicos que están en el mercado entonces si ustedes se dan cuenta me parece un poco cómico lo que está pasando en términos generales y es el dinero que sale de acá viene a los bancos y los bancos van a terminar reinvirtiendo en el mismo mercado de capitales ha habido recompras de sus propios CETES también tiene que incrementarse la compra de instrumentos de renta fija de deuda pública entonces todo el movimiento brusco que tuvimos en las tasas de interés en el mercado secundario de papeles como lo mencionaba Camilo es un tema que se produce por un efecto psicológico inmediato que en términos reales ni siquiera se ha traducido a la economía hoy en día las medidas de confinamiento sabemos que van a tener unas implicaciones desde el lado de crecimiento y sabemos que va a impactar de alguna manera la actividad económica y en últimas lo que termina es que en alguna parte del eslabón de toda esta maquinaria económica alguien se va a retrasar en los pagos pero eso depende mucho del tiempo que duremos nosotros confinados y cómo se produzca esa represión en la demanda sabemos que hay industrias que lo reciben inmediatamente la petrolera por razones diferentes al tema del coronavirus el tema de la industria de servicios que seguramente pues las comidas fuera del hogar el tema de los viajes hay industrias que lo van a sentir y ahí empieza a represarse un poco la caja entre industrias pero por ahora en el corto plazo los 20 billones no han desaparecido de la economía no han quedado atrapados en ningún lugar y están hoy en día en el mismo mercado financiero qué medidas tomó el Banco de la República en este contexto porque los fondos de inversión colectiva están invertidos en los CDTs los inversionistas algunos han comprado entonces cómicamente se retira el dinero de los FIC y el inversionista compra el CDT de manera independiente en el mercado o en su defecto nadie compra que es lo que menciona Camilo y fue lo que nos pasó toda la semana la semana pasada todos los recursos en los que nosotros ahorita les muestro un poquito cómo funciona el balance de un fondo de inversión colectiva lo que nosotros tenemos sobre todo los fondos de renta fija de corto plazo son CDTs de los mismos bancos no hubo compradores en ese momento y el compromiso nuestro natural es devolver los recursos porque es lo que contractualmente estamos obligados a hacer todos los fondos de inversión colectiva no solamente Credit Court Capital y en ese contexto liquidamos lo que estuvo en nuestro poder de liquidación y adicionalmente el Banco de la República para tratar de quitar este cuello de botella y hacer que el mercado y ese corazón que es el sistema financiero funcione de la manera como tiene que hacer decidió hacer una operación que era que está mencionada acá que es inusual y es decir yo por primera vez voy a no solamente a comprar títulos de deuda pública del gobierno nacional para inyectar dinero a la economía sino que también lo voy a hacer a través de instrumentos de deuda privada y abrir un programa de 10 billones de pesos que permitió desbloquear todo este engranaje financiero que es como funciona nuestra economía y como funcionan todas las economías en el mundo entonces a partir de este lunes hubo compras entonces finalmente los fondos de inversión colectiva logramos vender una parte de los recursos que teníamos nosotros de manera proactiva logramos solventar esto de una manera un poquito más de forma un poco más anticipada pero también participamos de este programa en uno de los fondos que teníamos que ahorita les cuento que es Fonval pero hoy en día de este paquete de 10 billones de pesos que tenía el banco se ha consumido el 50% y si ustedes lo miran si uno lo mira desde un ángulo un poco más de mercado hoy en día tenemos aproximadamente y vamos a tener próximamente casi 20 billones de pesos más en todo este mercado de capitales que era dinero que no teníamos antes eso para qué primero para atender una necesidad puntual de liquidez que el banco acertó digamos tomándola segundo se inyecta de manera directa a la economía y segundo necesitamos que ese dinero que entra acá a todo este sistema sea canalizado de la manera más eficiente por el lado de los bancos tenemos que garantizar que las compañías tengan acceso a crédito y eso por lo menos sabemos que los recursos están ahí están disponibles el dinero no se ha destruido la gente aquí no ha empezado a perder plata el dinero no ha estado atrapado en los inventarios de las compañías por ahora de hecho por el contrario lo que hemos visto en este contexto es una aceleración en las ventas el tema de retail sobre todo el consumo básico está disparado por el nerviosismo de los agentes entonces a veces se producen en el mercado efectos contraintuitivos entonces esto para poner en contexto ojalá hubiera podido ser claro en cómo funciona este tema nosotros solo para recapitular los fondos de inversión colectiva invierten a través del mercado de capitales y nosotros compramos en los fondos de inversión colectiva de renta fija compramos bonos y CETs de bancos y de las empresas que están puestas ahí lo que hemos tenido en esta coyuntura es un retiro de los fondos de inversión colectiva una plata que se fue a los bancos y unos CETs que no tuvieron mercado inicialmente pero que eran títulos de muy corto plazo y donde sobre todo quiero ser muy claro que las tasas de interés suban no relación contractual que tiene el banco con ese CDT si nosotros compramos un CDT al 5% el banco le va a pagar bien sea al fondo de inversión colectiva o al inversionista el 5% de su rentabilidad esas eran las tasas que teníamos vigentes hasta hace dos semanas después de dos semanas las tasas de interés en el mercado secundario subieron al 7% y en el mercado primario los CDT que se constituían en un banco estaban al 5% un arbitraje natural irregular producido por una situación especial pero que no es lógico no es lógico que un CDT de Banco Colombia por poner un nombre especial en el mercado secundario se negocie al 7% y cuando yo vaya a comprarlo en el mercado primario o sea directamente en el banco esté al 5% eso no es lógico es un arbitraje natural y naturalmente es una oportunidad para quien quiera capitalizarlo ya les voy a contar un poquito más en que se convierte eso entonces como cualquier persona como cualquier persona jurídica los fondos de inversión colectiva son un balance nosotros hablando de los instrumentos de renta fija y hablando de los fondos de inversión colectiva de renta fija nosotros tenemos un patrimonio que es el dinero de los aportes de los inversionistas y por el lado de los activos pues tenemos los activos en los cuales invertimos que por demás vale la pena aclarar están diversificados entre los diferentes actores del mercado de capitales están diversificados por las diferentes tasas de interés que hay en la economía y por defecto o por virtud más bien son tienen una diversificación que le ofrecen un beneficio al inversionista ¿qué pasa? si yo tengo el activo y yo no valoro a precios de mercado todos los ETs que yo tengo puestos ahí me van a dar la rentabilidad que yo pacté desde el inicio porque nosotros los compramos y los compramos a los bancos en el primario cuando compramos al 5% las tasas que estaban en el activo están al 5% y la relación contractual de los bancos con nosotros es de pagarnos el 5% ahora pasan todos los fenómenos que mencionó Camilo en su presentación el mercado se asusta hay una salida como les mencioné de los fondos de inversión colectiva en el mercado secundario tratando de liquidar todas las tasas suben repentinamente y eso para nosotros nosotros estamos obligados a contabilizar lo que les mencionaba al comienzo del símil entre el apartamento si todos hoy en día valoráramos nuestras viviendas propias o las que tengan se tengan como inversión si las valoráramos hoy a precios de mercado y fuéramos a mirar la cascada de flujos de arriendos que tengo yo hacia el futuro descontado por una tasa de interés más bajita nuestras inversiones inmobiliarias valen menos no por esa razón uno tiene que salir a decir tengo que vender mi mueble eso es un tema coyuntural con los CETES pasa exactamente lo mismo la cascada de flujos futuros está pactada con el agente que no los vende pero cuando valoramos a precios de mercado y estamos obligados a reflejar nosotros en la contabilidad por disposiciones de la superintendencia financiera tenemos que valorar tenemos que hacer el ejercicio de valorar la casa al precio teórico del día de hoy esa situación hace que nosotros tengamos que medir ese costo de oportunidad porque eso finalmente es un costo de oportunidad valorar a precios de mercado en renta fija quiere decir yo como contabilizo la diferencia entre yo haber invertido al 5% originalmente y que hoy las tasas de interés estén al 7% para el mismo plazo en el que yo invertí entonces ¿qué quiere decir esto? que si yo constituí un CDT a 180 días y ese CDT yo lo compré al 5% hace un mes hace tres semanas porque esto empezó hace tres semanas y se suben las tasas al 7% la diferencia entre el 7% y el 5% multiplicado por el plazo en el que yo invierto que son los 180 días es una pérdida contable que es una un costo de oportunidad entre yo haber tomado una decisión anticipada y no haber invertido un 7% posterior cosa que es irreal de verdad cosa que es una oportunidad de arbitraje porque lo que les digo en el mercado primario todavía los bancos no están pagando tasas de interés del 7% si uno va al mercado primario no obtiene las rentabilidades que están en el mercado secundario y eso es ilógico es irracional y lo que les digo es cuando uno se asusta retira sus recursos de un fondo de inversión colectiva que tiene que obligatoriamente valorar a precios de mercado ¿con qué quedamos en los fondos de inversión colectiva? quedamos con los activos a las tasas nuevas es decir que hoy en día los CETES que nosotros habíamos comprado al 5% por efectos de valoración a precios de mercado ya están rentando a tasas por encima del 6.5% porque ya hemos tenido volatilidad ahorita se los muestro pero obviamente la velocidad de causación y la rentabilidad futura se acelera solamente por valorar en el corto plazo genera una pérdida que es esa diferencia y ahorita les muestro un poquito eso en que se traduce no sé si esta lámina se vea muy claro en sus pantallas pero lo que refleja esta es el comportamiento de ahí lo que vemos es bajo en los ejes no se ve muy muy grande pero esto va de 3 meses hasta 5 años esto es el mundo de la deuda corporativa en Colombia veníamos pasando hace esta curva que ustedes ven aquí abajo es hace un mes los intereses estaban muy cerca al 5, 5.50 con los efectos que mencionó estos son 3 meses con los efectos que mencionó Camilo tuvimos un momento de clímax donde las tasas de corto plazo subieron al 6 en un momento estuvieron al 6 esta misma curva estuvo en algún momento casi en el 7% por acá arriba las tasas de 3 meses las tasas de 6 meses fíjense que estuvieron al 6.80 y para títulos de más largo plazo de 5 años estuvieron bastante por encima del 7% casi bordeando el 8% ¿qué ha venido ocurriendo? a medida que el Banco de la República ha inyectado la liquidez y le ha devuelto digamos esa lubricación a todo el aparato financiero las tasas han empezado a tener movimientos a la baja hasta el día de ayer habíamos tenido una caída casi de 50 puntos básicos en eso que también se refleja en una valoración así como yo tengo que contabilizar una desvalorización cuando las tasas suben cuando las tasas bajan también yo no tengo un costo de oportunidad sino un beneficio de oportunidad por haber invertido a tasas más altas y eso se refleja en una valoración a precios de mercado que es como decir oye ya la gente no está tan asustada en el mercado las tasas corrigieron mi inmueble si ayer valía 80 hoy vale 85 pero realmente sabemos todos que el inmueble no vale ni 80 ni vale 85 porque es un fenómeno coyuntural entonces eso es lo que viene pasando un poquitico en términos de la estructura de curvas para los fondos para los fondos nuestros los que tengan los que utilicen nuestros productos nosotros pues obviamente la cota inferior al riesgo es Fonval y lo que yo pongo acá en consideración es el valor de la unidad del fondo cuando uno invierte en un fondo de inversión colectiva es casi como si estuviera comprando una unidad de participación o una acción en el fondo y el fondo tiene activos Fonval son en esencia CDTs entonces Fonval por el fenómeno que les dije tuvo una Fonval es la línea azul que ustedes ven ahí en el peor momento que fue la semana pasada cuando tuvimos ese incremento grande que mencionaba Camilo en las tasas de interés el valor de la unidad de Fonval tuvo una caída de este pico que ustedes ven ahí a un pico mínimo que representa un descenso de menos 1.5% en términos nominales menos 1.4% en términos nominales y a la fecha con todos los temas que les acabamos de mencionar también se ha visto esa corrección al alza que ustedes ven reflejado ahí en el valor de la unidad por cuenta de que de que ha habido una mejora en las tasas de interés las tasas de interés han empezado a bajar en la medida en que el banco inyecta liquidez a la economía entonces ¿qué quiero ponerles en consideración? la realidad es esta los títulos que están en Fonval por ejemplo ya están al 6.74% porque están a valoración cuando ya hicimos el ajuste por valoración tuvimos una a la fecha contabilizamos una desvalorización del menos 1.5% es decir que la resta entre el 6.74% y el 1.1% es la rentabilidad que cualquier inversionista va o debería esperar en un periodo de tenencia de 365 días en el caso de deuda corporativa que es un fondo un poquito más de largo plazo tiene es una duración que tiene 1.5 años aquí todos los títulos que que pena los títulos que están en Fonval todos están a periodos de maduración de 180 días en promedio en el caso de deuda corporativa la duración del fondo es de 1.5 años y en el caso de renta fija Colombia que es el fondo más largo que tenemos nosotros la duración es de 4 obviamente ese costo de oportunidad que yo les decía es es proporcional en el tiempo la diferencia entre invertir entre el 5 o el 7 para Fonval son 180 días de esa diferencia pero para el caso de renta fija Colombia que es el más largo la diferencia entre el 5 y el 8 y el 8% que fueron las tasas a las cuales se subió con todo este tema psicológico eso hay que multiplicarlo por 4 y por eso la caída en renta fija es del 8% en valoración el de deuda corporativa del 3% y el de Fonval de 1.1% en el muy corto plazo ahora ¿qué pasa? esos activos también rentan entonces para el tema de deuda corporativa en un periodo de 365 días esa desvalorización del 3% más el 7% de rentabilidad que tienen los títulos nos va a dar una rentabilidad mínima esperada del 3% en el año y para el tema de renta fija Colombia ese 8% con títulos que están al 8% debería dejarlos más o menos en el año con una rentabilidad del 0% en el peor de los escenarios y asumiendo que todo este movimiento de tasas de interés que ha sido un poco exagerado no se va a revertir tal vez no nos vamos a revertir a las tasas anteriores que teníamos por cuenta de pronto de una expectativa de riesgo de crédito distinta como lo mencionaba Camilo pero también hay que entender que el banco ya hizo inyección de liquidez y si bien dentro de nuestro escenario no está que el banco vaya a bajar las tasas de interés desde el escenario de gestión de activos el equipo de investigaciones de nuestra compañía que integra Camilo pues si ve posible que el banco tenga una ajuste en tasas de interés a la baja que debería también moderar y hacer que esta recuperación entonces lo que trato un poco de transmitirles acá es todos los fondos de renta fija se van a recuperar para que se recupere tiene que causar la tasa de interés a la cual están los activos para compensar ese efecto contable de un solo momento que tuvimos que hacerlo en dos semanas por normatividad y porque es el deber ser de las cosas en un ejercicio contable de cualquier compañía y pues obviamente esto debería darnos a todos un parte de tranquilidad en medio de toda esta coyuntura que quiero compartirles ya para terminar porque creo que me excedí un poquito en mi presentación esto es Fonval nosotros Fonval y es para esto no es para asustarlos es para más bien darle la tranquilidad de lo que nos ha venido pasando Fonval era un fondo que costaba el 30 de diciembre 2.7 billones de pesos y nosotros como nos pasó a toda la industria tuvimos retiros casi por el 40% el portafolio casi el 50% les voy a mostrar un poquito la foto de lo que es Fonval hoy Fonval por cuenta del fenómeno que les mencioné en la primera lámina hoy vale 1.3 billones todos esos 1.3 billones de pesos los inversionistas que han retirado su dinero lo han tenido nosotros hemos generado la liquidez hemos adoptado todos los mecanismos que hemos tenido bajo nuestra posibilidad de gestión para generar eso y hoy en día estamos en una situación que consideramos completamente normal ya les muestro en qué se traducen en términos de activos me devuelvo un poquito a lo que era Fonval al cierre del año esos 2.7 billones de pesos estaban invertidos en todos esos bancos e instituciones que ustedes ven ahí ese es nuestro activo nosotros inventimos Enda Vivienda Bancolombia Banco de Bogotá todos los bancos que ustedes ven ahí cuando uno retira plata de los fondos y se lo lleva para un solo banco creo que tal vez ahí uno está tomando una decisión de riesgo que no es la más adecuada salir de una diversificación de instituciones a ir a a concentrarlo en una sola entidad no es racional si realmente uno lo hace porque uno piensa que la economía le va a ir mal eso no es un evento racional pero es la manera como actuó todo el mercado nosotros tenemos el portafolio diversificado como ustedes lo ven ahí por diferentes tipos de instrumentos y en cuentas bancarias nosotros siempre mantenemos una liquidez grande en el caso de Fonval teníamos 624 mil millones de pesos el día más duro de retiros que fue el 12 de marzo tuvimos retiros por 740 mil millones de pesos que fueron la caja del fondo más inversiones adicionales desinversiones que hicimos y a partir de ese momento empezamos a tomar las decisiones de desinversión hoy en día que tenemos en el portafolio si ustedes se dan cuenta tenemos nosotros en cuentas bancarias casi el 50% de nuestros actos la razón de por qué hacer eso es porque si bien todo lo que les mencionamos es la realidad nosotros creemos que es indiferente estar en un FIC que estar que es más creemos que es mejor estar diversificado en un fondo de inversión colectiva que tiene todos estos emisores quería concentrarlo en uno solo pero a pesar de eso sabemos que los inversionistas son un poco irracionales a veces y si en algún momento tenemos retiros adicionales pues tenemos que compensarlos pero hoy estamos absolutamente preparados para esa situación tenemos casi el 50% del portafolio en liquidez y para compensar esa liquidez con mayor rentabilidad fíjense que lo que sí hemos estado es un poquito más concentrados en títulos de duraciones un poco más largas el fondo tiene una duración promedio de 180 días pero para compensar rentabilidad con la caja que tenemos que renta un poquito menos pues nosotros tenemos que hacer un balance entonces hoy en día estamos haciendo un poco la estrategia de renta fija que es un barbel que es irse un poco a los extremos de las curvas pero pues esto para darle tranquilidad a todo el mundo para tener nosotros también la tranquilidad mental de estar solventando una situación que es muy diferente a todas las que hemos estado inmersos en el mercado pero eso es un poco la historia yo ahí termino y abriría entonces espacio para que para que podamos tener atender preguntas muchísimas gracias yo ahí ya he estado respondiéndole algunas personas por interno que han escrito en la casilla del chat o en las de preguntas y respuestas directamente algunas que me han hecho en la parte de mi presentación sin de mi presentación creo que he resuelto todas las que me corresponden al menos me han preguntado un par de veces y pues aprovecho para comunicárselas a todos sobre si la decisión de Standard & Poor's de ayer estaba digamos descontada en el mercado o eso puede generar un efecto importante en los activos de renta fija en el corto plazo ahí pues vale la pena hacer una aclaración y disculpas si pues alguien ya conoce esto pero creo que es importante lo de ayer de Standard & Poor's fue digamos una advertencia cómo funcionan las calificaciones las calificaciones tienen pues diferentes peldaños Colombia está en el grupo de triple B's pero dentro de los triple B's hay triple B más triple B's y triple B menos Standard & Poor's tiene calificación triple B menos de Colombia y lo que hizo fue recortar la perspectiva o el outlook de estable a negativo esa perspectiva lo que quiere decir es que la calificación está potencialmente en revisión por parte de la agencia calificadora y esa revisión puede ser a la baja por consiguiente su outlook negativo si el outlook estuviera positivo esa calificación podría ser potencialmente al alza de triple B menos a triple B entonces es un es una advertencia para que el gobierno nacional y en general la economía se ajuste al choque que estamos sufriendo actualmente entonces no es un recorte de calificación como tal nosotros tenemos unos modelos que indican que los activos de renta fija de Colombia los de deuda soberana en particular y los CDS transan en este momento en el mercado a niveles de un país triple B menos que es precisamente la calificación que tiene Standard & Poor's las otras dos calificadoras Moody's y Fitch nos tienen aún en triple B no triple B menos entonces vemos que estamos cotizando en triple B menos naturalmente una corrección un recorte en calificación al WMAS que es la amenaza que está poniendo Standard & Poor's pues podría significar una corrección en los activos de nuestro mercado pero más que por el nivel en el que estén transando como tal los activos es porque pasar del triple B menos a WMAS es muy costoso porque se pierde un estatus que es el estatus de grado de inversión todos los países y emisores que están por encima del triple B menos en términos de calificación son grado de inversión y Colombia con Standard & Poor's pues está en riesgo de perder ese estatus por ejemplo ahí se podrían materializar unos riesgos por ejemplo de ventas masivas o de liquidez que les hemos comentado a lo largo de la presentación porque hay muchos fondos por ejemplo que tienen mandatos a nivel global de solo invertir en deuda tanto privada como pública de emisores es grado de inversión entonces Colombia al perder ese estatus pues podría estar sujeta a una venta generalizada de activos por parte de sus inversionistas o sus acreedores y otra pregunta que me han hecho pues que he visto de la parte de mi presentación y que mencionó Arnoldo y se me pasó la verdad a mí decirlo nosotros estamos esperando precisamente hoy por parte del Banco de la República un recorte de 50 puntos básicos en la tasa de interés por información que hemos recolectado con personas cercanas a la institución recientemente si se está conversando el recorte en tasas de interés pero potencialmente también puede ser de solo 25 puntos básicos no solo de no de la magnitud de 50 que nosotros estamos esperando esto estaría más encaminado para darle unas condiciones de liquidez y de flujo en general en el sistema financiero adecuado al choque que tenemos ahorita no tanto para generar un impulso sobre la demanda general o agregada de la economía en el corto y en el mediano plazo creemos que la inflación si bien está ahorita cercana al techo del rango meta del Banco de la República alrededor del 3.7% creemos que no debería ser la preocupación principal de los encargados de la política económica a la coyuntura actual entonces por eso en principio estamos esperando estos recortes en tasas yo creo que con eso resuelvo tal vez las dos principales preguntas que han hecho para la parte de investigaciones no sé si Arnold lo quiera pues he visto que ha respondido en el chat de manera interna pero no sé si quiera profundizar con algunas otras claro yo quiero a ver hay unas hay unas preguntas sobre sobre la articulación del mercado de CDT ¿cierto? entonces quiero quiero volver a referirme a eso los CDTs o sea finalmente los bancos se financian con cuentas de ahorro cuentas corrientes CDTs bonos esa es la estructura digamos de su balance y los CDTs y los bonos particularmente los CDTs tienen dos formas de captarse hay una manera de hacerlo en el mercado de ventanilla que es básicamente ir directo y constituir el CDT y el otro mecanismo también es a través de mercado de capitales donde nosotros servimos como intermediarios para ese mercado entonces ese es el mercado primario cuando un banco va a salir en su mercado primario se puede hacer a través de ventanilla y es el banco captando nuevos recursos ya una vez ese CDT está metido en el sistema si uno lo tiene como persona natural lo puede desmaterializar y entra al mercado secundario y puede ser susceptible de negociación entonces esos dos mercados no necesariamente van en la misma dirección y es lo que he tratado en la presentación los bancos siguen comprando el dinero a la tasa que a ellos les sirve naturalmente para el ejercicio financiero y económico que hacen si los pronósticos de Camilo se cumplen y la tasa de la economía la tasa de captación de los bancos tiene que caer también porque ellos transmiten eso en la economía entonces nos van a comprar a todos en el mercado primario a una tasa mucho más baja en el mercado secundario los inversionistas el tema el tema es que si todos los inversionistas quieren vender sus inversiones en un momento dado porque se asustan se produce una distorsión entonces el mercado compra los recursos el banco compra los recursos a una tasa por decir algo del 4 o 50 si se produce los recortes de 50 puntos básicos y en el mercado secundario curiosamente la gente está enloquecida negociando probablemente el mismo título o un título similar del mismo plazo del mismo banco a una tasa del 7% solo porque no tienen la posibilidad de vendérselo a otro entonces esa diferencia y esa distorsión genera una imperfección de mercado que tiene que llenarse en algún momento entonces eso por el lado de los CET es irracional es difícil de comprender pero si tal vez mi recomendación independiente de que utilicen claramente los FIC nosotros lo hacemos y la recomendación nuestra es utilicen los FIC para hacer eso pero entre ir y constituir el CET en el banco comprarlo en el mercado secundario creo que tiene mucho más sentido ir y comprarlo en el mercado secundario porque voy a obtener una por el mismo emisor por el mismo plazo de inversión voy a obtener una prima que por qué no ganármela entonces eso con relación a una de las preguntas los bancos están llenos de plata sí yo creo que esas son como las había una que decía que si los FIC se iban a volver a ser un buen momento para triangular los recursos yo en calidad de administrador del FIC pues les digo la triangulación nos pone a nosotros un ingrediente diferente que que no es el deseable pero la respuesta es la causación de los fondos tiene que ser mucho más suave en estos días estamos ante un evento que es diferente y así como ya la gente está entrando en tranquilidad y el lubricante del banco entró a tratar de darle ordenamiento para que esas diferencias entre el mercado primario y el secundario se corrigieran pues también estamos en una situación donde la gente está actuando de forma irracional y la volatilidad va a seguir estando presente yo creo que el fondo va a seguir siendo un instrumento bueno para eso hoy con mayor confianza que hace un par de semanas pero es un poquito la recomendación igual la volatilidad pues va a estar siguiendo estando presente veo corrigiendo los TES y los CETES pero los bonos lo están haciendo más lento ¿cuánto tiempo tardaría en corregir? entonces el camino directo porque es que tal vez la corrección hay que comprenderla los bancos y yo no estoy aquí hablando no quiero dar un adjetivo calificativo o negativo pero los bancos han sido muy reacios a comprar bonos de deuda corporativa y a otorgar incluso liquidez sobre bonos de deuda corporativa entonces para entender un poquito la fotografía desde la primera lámina que yo les presenté la plata que salió de los FICS está hoy en día en el balance de los bancos y ese balance y la plata ahí tiene que rentar porque el banco no va a perder plata ¿cierto? a menos que esté todo en cuentas corrientes y sea el mejor escenario pero ellos tienen que cumplir con unas disposiciones legales sobre todo en temas de vacilidad 3 y la obligación natural para calzar eso es que tienen que comprar instrumentos de deuda pública es el único activo que no les pondera a ellos eso es un tema un poquito más técnico pero el camino directo de corrección por el lado de los bancos son los TES entonces lo que vamos a ver en las próximas semanas cuando ellos mismos encuentren algo más de tranquilidad porque seguramente deben estar asustados es que el mercado de deuda pública tiene que tener una caída inmediata entonces los TES caen en tasa y la velocidad de recuperación de los bonos de deuda corporativa es un poquito más lenta pero se transmite en el tiempo puede pasar igual que los TES tengan una caída en tasa se produzca una valorización repentina en los TES y que las tasas de la deuda corporativa queden atadas al alza y no tengamos corrección en valorización entonces probablemente no tengamos la valorización inmediata que dan los TES pero lo que sí les puedo decir y garantizar es que vamos a tener unas tasas de causación que son competitivamente mucho más atractivas que lo que es tener un TES entonces el TES de pronto le devuelve a uno algo de los recursos mucho más rápido pero en el tiempo la rentabilidad y el costo de reinversión de la deuda corporativa va a ser más lento más beneficioso porque para decirles algo suponiendo títulos del mismo plazo en la parte más larga de la curva si los TES alcanzaron tasas por decir algo del 8% y la deuda corporativa estuvo al 9% cuando se produce este efecto que les acabo de decir por cuenta de los bancos las tasas de los TES caen al 7% y la deuda corporativa queda ya atada al alza eso lo que significa es que tengo menor costo de reinversión voy a quedar ganándome una tasa de interés del 9% que es muy bueno para una economía en la cual las tasas de referencia van a estar seguramente más bajos si se cumplen los pronósticos de Camilo yo creo que ahí termino yo mi intervención muchísimas gracias a todos Camilo no sé si usted quiera cerrar el webinar no yo creo que ya resolvimos todas las inquietudes generales que ha habido pues al menos de los temas que nos conciernen a nosotros y no reiterar el mensaje que pues se ha dado en el cierre de todas estas presentaciones que hemos hecho a lo largo de las semanas de esta semana perdón pues la coyuntura amerita para que pues nuestro acompañamiento desde la perspectiva de Credit Corp en gestión de activos en investigaciones y en general en todas las áreas pues sea aún más cercana da la difícil situación que tenemos hoy en Colombia y a nivel mundial para darles o seguir proveiéndoles la información necesaria para que tomen sus decisiones entonces pues siempre bienvenidas las inquietudes las preguntas los correos y demás para que pues la relación se mantenga a pesar de la situación actual muchas gracias por su tiempo nuevamente y nos encontraremos en otra ocasión gracias 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 gracias